Te doy la bienvenida a tu canal La Bruja Zafiro, curaciones, limpiezas espirituales, protecciones, sanaciones, limpias a distancia, consultas de tarot y de cartas, rituales de amor, abre caminos. Quédate en este espacio mágico a disfrutar con La Bruja Zafiro. De la persona que te esté fregando y que te esté haciendo la vida de cuadritos, que te esté causando problemas, molestias, que te estén amedrentando. De esa gente que no nada más vive para estar molestando a los demás. Y pues ya intentaste de todo, muchas veces ya hablaste con la persona y la persona no entiende y sigue metiéndose contigo. Pues en este momento es cuando tú debes hacer esta oración al ánima del retiro. Como ya muchas veces les he enseñado aquí en este canal. Trabajar con el ánima es algo muy poderoso, pero también se tiene que hacer con bastante respeto. Ya ustedes saben que trabajar con las ánimas o con el ánima sola, pues siempre tenemos que hacer como un intercambio. Siempre tenemos que dar algo a cambio y no se me asusten. Ya muchos lo saben, muchos que son animeros, saben que lo que tenemos que dar a cambio con las ánimas, pues es una ofrenda. Pueden ustedes ofrecer, darle en ofrenda o en agradecimiento para que les conceda algo. Un vaso de agua, una veladora blanca, un ramo de flores, un rosario, una oración o ir a escuchar una misa en honor a la ánima. En fin, ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran, pero siempre tratando de que cuando le pidamos algo, tenemos que prometerle algo a cambio y cumplirle, porque es muy importante cumplir a las ánimas. Así que ojo con eso, cada que uno pide algo a las ánimas, hay que darle algo a cambio. Y siempre y cuando nosotros vayamos a cumplir con lo que estamos prometiendo, todo va a salir súper bien. Así que ahí les va, esta es una oración que es al ánima del retiro. Esta ánima se encarga de retirarte a las personas que te están molestando, dañando, amedrentando. Te retira completamente las personas que te están causando mal. Hay que hacer esta oración con mucha fe, mucha, mucha fe y mucho respeto también. Así que aquí les va, se las voy a leer y también se las voy a escribir en pantalla. Cabe mencionar que no puedo enviarles a todos la oración. Ustedes saben que sería imposible enviarles de uno por uno, porque somos muchísimos en este canal, La Bruja Zafiro. Pero ustedes pueden poner un pausa y seguir con la oración. Vayan por su lápiz y papel para que puedan escribir. Oración al ánima del retiro, para alejar malas compañías, enemigos, malos vecinos. También aplica en familiares, a cualquier persona que quieras retirar. Santísima ánima del retiro, yo te llamo y te invoco para que con el poder que tú tienes me retires al mal vecino. A todos mis enemigos y quienes mal me hacen, llevándotelos a la región del olvido. Este sirio que te prendo, ánima del retiro, es para que cuando yo te lo pida, me libres de quienes me perjudican. Y los inquietes para que en su casa a gusto no estén, que sientan tristeza y temor y se alejen sin dilación. Con agua del ánima del retiro, yo te riego a las puertas de la casa del mal vecino. Activo su retiro. Por eso te alabo y bendigo, porque alejas de mi camino los malos vecinos. Las malas compañías llevándotelos lejos, donde a nada ni a nadie dañen ni molesten más. Ni males provoquen, ni envidias ni hechizos lancen, ni más enfermedades causen. Esto se reza con mucha fervor y obviamente hay que encender esa vela y vamos a hacerlo durante una semana, o sea, siete días consecutivos. Y se hace solamente en fase lunar menguante. No funciona si lo hacemos en otra fase. Tiene que ser en luna menguante, porque en luna menguante se utiliza para retirar, para alejar personas. Así que puedes empezar desde el primer día de la luna menguante en adelante, hasta que termines tus siete días. Y obviamente ahí le ofreces, si le vas a ofrecer un ramo de flores, pues ahí mismo le dices que al finalizar tus siete días, le vas a dar en ofrenda un ramo de flores. Y cuando termines, le pones el ramo de flores y ya habrás cumplido. En la parte en donde yo digo, para que te lleves al mal vecino, pues ahí vas a decir el nombre de esa persona a la que quieres que se retire. El nombre o el apodo o la forma en la que tú la conozcas, como le llamen, pues ahí vas a decir quién es. Esta oración, amigos, por muy indefensa que se vea, no lo es. Así que solamente cuando alguien te está causando mal, es cuando se tiene que hacer, porque el ánima verdaderamente se lleva al olvido a esa persona. Y una vez hecho eso, no hay marcha atrás. Así que ojo con eso. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos. Adiós.